...del equipo argentino. Tenemos en las medallas de Juegos Panamericanos, Julia Sebastián, Delfina, Virginia Varda, que sería un equipo más poderoso, ¿no? Vamos con la presentación. Bueno, Pilar, estamos en la presentación. Una prueba que le vamos a pedir, nada menos a Pilar, que nos dé sus reflexiones. Medalla Panamericana en 1995 en esta prueba. Así que, y la poseedora del récord por muchos años. Pilar, esta es tu prueba. ¿Cómo se corre? ¿Qué pasa por la mente de Vicky Bardach y de Irina Bustos? Una prueba muy dura, una prueba que hay que nadarla con mucha inteligencia para no morir en el intento. Vicky Bardach la tiene muy entrenada, es una prueba que la conoce mucho, la nada muy bien. ¿Y qué se te cruza a Pilar Pereira cuando ves esta carrera? Todavía me pongo nerviosa. Me pareció que te sorprendí en la pregunta y titubeaste para como que estabas reflexionando con vos misma. Es que es así, todavía me pone... Es una prueba que me pone nerviosa, es una prueba que la siento. Claro. Independientemente de qué Argentina la esté nadando, es una prueba que me gusta mirar, que me gusta seguirla. Y van nadando yo, sobre todo las chicas, ¿no? Que fueron nadando esta prueba después de haberlo hecho durante muchos años. Como que las voy mirando, la voy analizando, la voy sintiendo. Me pasa todo eso. Vamos a ver ahora y ya nos vas a ir contando. Muy bien, ya estamos en competencia, prueba de 200 metros mariposa. Joel, los primeros análisis que tendrías de estas nadadoras. Mirá, Virginia Bardach es una experimentada en esta prueba. Su mejor registro es 2.10, menos de 2 segundos de la marca A para los Juegos. Si bien está volviendo de la recuperación del COVID, pero es candidata absoluta para andar dentro del podio en esta prueba. Pero mata Coco de México con 2.13 corto tiempo de eliminatoria. Ya está adelante, ya está adelante. Nos puede dar el augurio de que hoy puede estar cerca de 2.10, 2.11. Vamos a ver si es que dio toda la mañana o no. Pilar, ¿cómo la ves a la mexicana? Muy bien, ¿viene armadita? Viene muy armada. Nado cortito también, ¿no? Nado muy corto, pero me hace acordar la táctica a la que yo usaba. Yo salía fuerte porque si no, no agarraba ritmo. Claro. Me da la sensación que está buscando lo mismo ella. A diferencia de Vicky, Vicky siempre la nada... Más parejita, ¿no? Bueno, está un poquito atrás por ahora Virginia. Quinto lugar en el pase. 1.2.80 el pase de mata Coco. Es como decía Joel, un pase rápido que augura que puede llegar a estar en los 2.11 o 2.10, 2.11. Marca B por lo menos de Juegos Olímpicos por ahora, pero hay que ver la carrera. Ya está Virginia Bardach por el carril número 2. Se está acercando de a poquito Virginia. Virginia Bardach aquí por el 7. Sigue compitiendo por el 8. Irina Bustos, la nadadora que entrena también. Nuestro querido entrenador, el gallego Martín. Tu entrenador casi de toda la vida, Pilar, también. Sí, mi padre, te diría. Tu padre, mirá vos. Bueno, ahí giraron, gira adelante la mexicana que no puede desplazar del podio a las demás. Por lo tanto, por ahora viene por el carril número... Me parece que viene Raurich Trevisan por el 6. Viene ahora adelante Virginia tirando todo, tirando todo para estar cerca. No deja nada Virginia. Quiere meterse en el podio. Quiere meterse en el podio. Está buscando la línea de la brasilera. Hay que acordar que sí arrebasa a la nadadora que viene por el carril. Y ya lo está haciendo Virginia Bardach. Está muy parejo en el cierre. Va a ganar la mexicana, pero no es campeona sudamericana. Ahí tocó y ahí nos quedamos con casi el oro. Ahí, ahí. Ahí nomás. Bueno, Bárbara, la actuación nuevamente de Vicky Bardach. También ahí llegó Irina Bustos. Bueno, Pilar, ¿cómo viste la prueba? ¿Qué te pareció? Me gustó lo que yo les decía, ¿no? Yo siempre a Virginia la veo nadar desde atrás esta prueba. Desde atrás. Es de quien la va a buscar, que es lo mismo que hizo ahora. Sale como a acomodarse. Me gustó, hizo una muy linda prueba la brasilera también. Sí, sí. Estando vos intentando... Sí, sí, Raurich también estando. A la mexicana. Exactamente. Un dato de referencia. Vos, Pilar, con tu mejor registro hubieses hecho podio hoy con tu marca. Acá, porque tenía 2'15, ¿no? Como mejor marca histórica tuya. Por ahí. Es algo que yo no quería decir. Mirá la calidad de la marca de Pilar. Por algo, el récord de Pilar Pereira en esta prueba sobrevivió más de una década, ¿no? Lejos, lejos. Así que... Es así, sí. Es así, es así. Bueno, Pilar... Me gusta que lo digan ustedes. Bueno, disfrutamos el momento. Medalla de plata para la argentina, Virginia Bardach. Tercera en la clasificación, pero la mexicana mata coco, que hizo la marca B de los Juegos Olímpicos. 2'12'28", y la mexicana hizo 2'12'66". Quedó a nada de la marca B de los Juegos Olímpicos. Seguramente tendrá alguna otra oportunidad. Ahí está, ahí la vemos caminar con su malla verde clarito, verde flúor casi a Virginia Bardach. Está muy tranquila la argentina. Exhausta, porque corrió, como dijiste vos, desde atrás. Se ubicó en el tercer lugar. Segundo, finalmente, o sea, medalla de plata, oro para Brasil, plata para Argentina, bronce para Brasil. Brasil, pesana, espaldista, midlista, ahora mariposa. Claro. Realmente una excelente nadadora la que quedó en tercera ubicación. Bueno, ya se vienen los varones, Pilar. No hay respiro en esto. Después vamos a tener la premiación. Seguramente en algún momento alguna palabra de los nadadores argentinos. Y vamos a presentar los 200 metros mariposa. La tribuna argentina a full, alentando, ¿no? ¿Cómo ves allí el panorama, Pilar? Están ingresando los nadadores. Estoy con Vicky. Y vamos a charlar antes que larguen los varones. Si les parece, felicitaciones. La verdad que para venir recuperándose del COVID, una prueba durísima y la ganaste muy bien. Siempre de menos a más, siempre buscando desde atrás, muy tu estilo. ¿Cómo la sentiste? No, la verdad que la sentí bien a la prueba. En el estado que estoy la sentí como demasiado bien. Pensé que iba a estar peor, pero la verdad que la hinchada y mis compañeros de selecciones como que me dieron ese plus. Vamos con una jornada histórica hoy. Sí, la verdad que era el objetivo del sudamericano y creo que lo vamos a cumplir, así que súper feliz. Muy bien. Gracias, Vicky. Felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo dijo Pilar Pereira, que es especialista en esta prueba. Pilar, ahora seguimos con...